Zenorback actual, que es más, este, un poquito más pesado. ¿Esta también viene en el disco? No, desafortunadamente no, viene en lo que, si todo sale bien, como esperamos y vamos trabajando, yo creo que para el próximo, principios del próximo año, ya sale la nueva producción, solo podemos adelantar que se llama, este, evolución, y que bueno, viene esta canción que se llama Nuestro Presente. Vamos a escuchar esto, señores, ustedes están en el ático a través de Rock por México Radio, ellos son Zenorback. Yeah, yeah. Rock por México. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!